Siempre también es importante en cuanto al rendimiento muchas veces porque hay una presión psicológica en el plantel. ¿De qué manera estamos superando esta situación crítica, Diego? Sí, sí, como dice, se va superando, por eso también se ven los resultados dentro de la cancha, ¿no? El equipo ya está más mentalizado en lo deportivo y bueno, tenemos que seguir así, manteniendo la concentración dentro de la cancha para sacar los buenos resultados, para salir abajo de la tabla, ¿no? Bueno, así como va el campeonato y a estas alturas definitivamente la situación muscular, la situación física también pasa a su factura. ¿Qué es Andy Polar? Tengo entendido de que está lesionado. Sí, sí, está bueno, resentido de la arruinía, pero me parece que puede llegar para el partido contra la U. Sabemos que es muy importante para nosotros, así que ojalá que la pronta recuperación de Andy para todo el equipo, ¿no? Diego, con este partido se salió de la zona de descenso, pero el partido que viven es un partido muy difícil, harto difícil. Lamentablemente no se jugó con el universitario en el Cusco de local, virtualmente, porque se hizo un campo neutral y se perdió sobre el terminar del partido. Ahora se viene la posibilidad de una revancha. Ustedes seguramente buscarán el mejor resultado. Sí, sí, bueno, sabemos que el partido contra la U es complicado, bueno, siempre llena el estadio, la cancha es muy difícil, pero bueno, esta semana nos vamos a preparar. Hoy día celebramos el triunfo y ya desde mañana pensando en la U para hacer un gran partido y traer los puntos de Lima. ¿A quién dedica el triunfo y de qué manera lo vive en estos momentos el plantel de resultados como este, que son amplios y que de alguna manera, anímicamente, los fortalecen? Sí, sí, bueno, el triunfo para nosotros, para nosotros, para nuestra familia, que son los que nos apoyan a diario y por nosotros, porque por el esfuerzo que hacemos, a veces no se recompensa con los resultados que queríamos anteriores, pero bueno, poco a poco estamos avanzando y mejorando en cada aspecto. ¿Y ayuda el número 12, el público que asiste y que le viene a su apoyo? Sí, sí, de todas maneras, el público, el público que apoya bastante y lo reconocemos, ¿no? Y le agradecemos por cada fin de semana que nos toque el local, nos venga a apoyar. Gracias, Diego, por las que tiene estas felicitaciones y a seguir, a ganarnos, a seguir los grandes puntos necesarios para salvar a la categoría. Gracias, gracias a ustedes.